Oración del Ángel Luz para hoy martes 2 de enero Encomendamos esta hermosa oración de la Santísima Virgen María por las personas que se encuentran privadas de su libertad y por sus familias que sufren con ellos. Por todas las mujeres que están embarazadas, por la salud de los enfermos, por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y por la conversión de todos los corazones que se han apartado de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos libre de todo mal y de todo peligro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.